¡Chicos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Aca es Chulaaaaaaaaa! Bueno chicos, antes de comenzar, le quiero mandar saludos a Lou McLean Que me está pidiendo saludos hace mucho rato y no lo he hecho, he sido un hijo de la verga Así que, Lou McLean te mando un saludo gigante, un beso y gracias por el apoyo Así que nada En este puto video traigo solamente las nuevas actualizaciones de los huevos y los rides chinis Y cómo conseguirlos chicos Y eso, se los voy a dejar en fotitos por acá, por acá, por acá, por donde chucha sea Y bueno, un montón de pokémones, tanto como conseguirlos si es que es... Me cansé Por evolución, o por captura, o por investigación, se los voy a dejar todos porque la verdad que... Si se los explico uno por uno es muy difícil, les voy a dejar las guías ahí Así que nada, ya saben, más que todo eso chicos, esto es un video muy muy cortito Pero vale la pena y espero que gocen y disfruten las fotos tanto como yo Y espero que les sirva la información Y el resto es solamente un troleo, hijo de la verga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!